Que tenemos ahora en la fiesta en el Haag de Purim, que es escuchar la Megillah, que ya cumplimos la mitzvah de escuchar la Megillah. Es hacer una seudah en Purim, que hicimos en la seudah con el Haim. También hay la mitzvah de darle a dos diferentes pobres, una persona necesitada, dos regalos, sin un poco de plata. Y tenemos la mitzvah de darle dos comidas hechas, o dos golosinas, dos diferentes en el ajot, a un compañero. Que ahora Jabal hizo paquetitos, los vamos a entregar uno a cada uno para que puedan cumplir la mitzvah de nosotros a un compañero. ¡Hexaméas a todos!